Prepárense mi gente Hay mucha gente que va por ahí Desacreditando a mi país Diciendo cosas que no son real Porque nuestra imagen quieren empañar Diciendo cosas que no son real Porque nuestra imagen quieren empañar Por eso salgo en defensa aquí De la gente buena que tiene mi país Por eso salgo en defensa aquí De la gente buena que tiene mi país Un pueblo humilde y trabajador Que se levanta antes de que salga el sol Un pueblo humilde y trabajador Que se levanta antes de que salga el sol Yo no lo niego y lo digo con honor Que dominicano 100% soy Yo no lo niego y lo digo con honor Que dominicano 100% soy y moriré Dominicano, dominicano, orgullosamente dominicano Yo soy dominicano, dominicano, orgullosamente dominicano Dominicano, dominicano, orgullosamente dominicano Me siento muy orgulloso de haber nacido en mi patria ¡Arriba mi bandera! ¡Arriba mi bandera! ¡Arriba mi bandera! Y campana ¡Arriba mi bandera! ¡Arriba mi bandera! ¡Arriba mi bandera! Estamos viendo entrada a San Francisco de Macorís Por lo menos traten de ver la parte céntrica de su ciudad Ciudad próspera, una ciudad muy mencionada Producción arrocera Bonitas edificaciones Una ciudad que se mueve bastante en su comercio Dominicano, dominicano Orgullosamente dominicano Si quieres saber lo que somos los dominicanos Pase revista por la Grandes Ligas O pregúntele a mi hermano José Rigo ¡Durísimo! Bien amigos televidentes, una vez más con ustedes Heriberto Rodríguez junto aquí a Yanni Andújar Miren señores, nuestra República Dominicana Bien me lo dijeron unos cuantos cubanos allá Que no sabemos la perla que tenemos nosotros como país Un país que lo tiene todo Pero más que todo, siempre nos sentimos más que impresionados Cada vez que visitamos diferentes lugares de nuestro país Y realmente pues es verdad lo que dicen la gente Tenemos una joya de país Estamos aquí en un de los puntitos de República Dominicana Quien es Tenares Tenares de por si es un punto donde realmente Yo siempre estuve en esa intriga, esa curiosidad de conocerlo Ya que ha sido mencionado Es un pueblo, yo diría pequeño Pero se le nota bien organizado Un pueblo bien, donde la gente son muy hospitalarios Y recientemente estamos llegando Fuimos invitados a un show de televisión de lo más importante aquí Que en breve vamos a tener su director del show de José Guillermo Aquí en la ciudad de Tenares Y realmente para mí ha sido impresionante Yanni, háblame, ¿cuál ha sido tu impresión? Ya que realmente, como acabo de decir Cada vez que visitamos lugares diferentes Nuestra gente son tan buenos hospitalarios A veces, esa mala promoción que a veces se les da Es cierto que hay delincuencia en todas partes Pero hay muchas cosas positivas Claro que sí Háblame respecto de tu impresión, Yanni Fíjate, Heriberto Ahora mismo estamos acá en el Parque Duarte Yo estoy encantada Hemos conocido muy poco Porque como dijiste, recién llegamos Ahora bien, yo estoy fascinada El calor humano que se percibe acá en Tenares es encantador Hay mucho, pero mucho que recorrer Esto apenas está comenzando Señores, tenemos un corrito nuevo Llegar los monstruos Así que ya usted sabe Usted no se mueva, ¿eh? Que esto apenas comienza O sea, marcando la diferencia, uniendo fronteras Estoy encantada, de verdad que sí Claro que sí, Yanni ¿Qué te parece si vamos a hablar un poco con Guillermo José Guillermo El show de José Guillermo El director principal Donde él nos ha dado un recibimiento muy caluroso Muy amable, efectuoso Que realmente, pues quiero que la gente de Massachusetts Provincia de Peralla Le conozca su procedencia, su proyección Y quién es José Guillermo José Guillermo, pasa aquí adelante Bienvenido José Guillermo Es un placer Gracias, gracias José José, me he quedado impresionado realmente con el pueblo Conocí a Yanni Vázquez Un artista ya consagrado Que debemos de apoyar Sí, muy bueno Sí, tiene toda la calidad para triunfar Sí, realmente Realmente, háblame José Guillermo De tu show, precisamente De qué se trata tu show Y qué tiempo tienes tú en la televisión Como dirigiendo tu show Mira, gracias Buenas tardes a toda la gente de tu programa Allá en los Estados Unidos Y en Peravia también Pues un placer estar compartiendo con ustedes El show de José Guillermo es una revista diaria de variedades Ahí está el aspecto político El aspecto de farándula Reportajes Noticias Humor Como tú acabaste de ver Con lo formidable Anderson y Chanó Tuvieron excelente los muchachos Y sobre todo el fuerte del programa Es la parte artística Donde vienen los mejores artistas De la provincia De la región Y del país Y ahí estamos Pues hemos surgido en el año 2001 Y nos hemos mantenido Pese a todos los obstáculos que uno encuentra Pero yo amo esta profesión Y naturalmente soy periodista de profesión Locutor de profesión Y yo amo esto He hecho unas cuantas carreras más Como ingeniero agrónomo Física y matemática Fui maestro Me salí de todo eso Porque sabía que mi vida estaba en esto Claro Tú sabes que Hablando de eso José Realmente Yo estuve escuchando a don Francisco Que le hicieron una pregunta similar A la que tú me sugeriste Que realmente Tiene uno que gustarle mucho esto Porque en esto también se cogen pelas Se pasa trabajo Para tú poderte mantener Ahí en el ambiente artístico arriba De no hundirse Realmente uno tiene que gustarle Sacrificio sobre todo Tiene uno que tener Tanto en lo económico Como en lo físico Debe de tener Realmente Coroboro con lo que esa persona Y don Francisco dijo Si no te gusta Quítate Como dice en el refrán popular Tiene uno que gustarle eso Para usted mantenerse en el medio Es así o no es así Es así Fíjate Y más que él habla Que está en la capital del mundo Nosotros que estamos en provincia Es lo más difícil Yo fui por muchos años Corresponsal del periódico Hoy y el nacional Y definitivamente Se pasa mucho mucho trabajo Porque muchas veces Tú le haces un favor A tu provincia Para dar a conocer Las cosas que suceden Y esto de estar dentro De los medios de comunicación Es bastante difícil Porque Imagínate un mercado Estrecho Pero yo siempre que Digo que cuando tú Llevas calidad en un programa Y cuando tú Tienes calidad Para hacer las cosas Profesionalismo Sobre todo Claro Y sobre todo Tú ser objetivos Y no coger tu medio Para detractar a nadie Sino porque Me gusta que el pueblo Pues ría Me gusta que Ya lo decía el presidente Fenecido De De Costa Rica Jaime Rodó Decía No hay un pueblo Más fuerte Que un pueblo Bien informado Bien educado Me gusta llevar esa parte Dentro del programa Y llevar todas las expectativas Que conoce Y sobre todo Estimular A través de este programa Yo soy el presidente De lo que son los premios El Almendro En nuestra provincia Hermanas Mirabal Que es un reconocimiento A la gente De las diferentes facetas Lo más destacado Pero no solamente De aquí Sino que Eso equivale Pues El país entero Por ejemplo Ahora Hace tres meses Que pasaron La decima quinta versión Ok Ahí estuvo Cruz y Minian Con nosotros Oh, qué bien Para más ponerte un ejemplo Ok, qué bien Y así entre tantas figuras Mira Como tú mencionaste esto Pueblos pequeños Existe Esa oportunidad De tú a veces Sobrevivir De la perseverancia De tantas cosas Que presentan En la parte económica ¿Cómo está la competitividad Como programa Como que tú llevas Similar Aquí Mira Hay dos encuestas Que se han hecho Últimamente Una de San José Costa Rica Yo no sé Quienes son Pero que tiene También Vida En Santo Domingo Entonces se hizo Una encuesta La primera fue esa Sobre Los programas De variedades Donde era Más factible Colocar la publicidad Cuáles los programas Que más se veían Entonces El mío En noticias Sobre todo Variedades Estuvo en el número uno No conozco a esa gente De Costa Rica Y después La Universidad Autónoma De Santo Domingo Hizo otra encuesta Pero esta fue Solamente La provincia De Costa Rica Fue de todo El nordeste Aquí fuimos Fue el agua En la provincia También nosotros Salimos Número uno Pero yo Te digo Que más que Más que Un orgullo Yo considero Esto como Un reto Tú ves Para tú Seguir Escalando Perdaños Luchar contra Obstáculos Pero si No dejar de salvar Montaña Que es lo más importante Porque yo creo Que los obstáculos Como tú dices Son nuestros mejores Compañeros de armas Así mismo Yo sé que En lo poco He podido ver Sé que Sin duda alguna Esa empresa Que hizo Eso se encuesta No se equivocó Sin ver los demás Programas Pero sé Conociendo otros Programas Otros medios Sé que ustedes Reúnen la calidad Suficiente Para mantenerse En el primer lugar Yane Alguna pregunta A José Claro que sí Fíjate Él tiene Ok El programa Tiene más de 13 años Al aire Entonces Sabemos que la situación Económica Nunca Nunca está En su mejor momento O sea Como ha sentido El apoyo De los comerciantes Yo sí vi Que tienen Muchos Anunciantes Pero quiero que De tu boca Nos digas Esa parte O sea Cómo le ha ido Con eso Mira Yo soy un hombre Afortunado Mis programas Siempre son apoyados Siempre son apoyados Y tengo el privilegio También de tener Uno de los programas Aparte de este Que es muy internacional Tengo otro Que es en la radio De 13 horas Sábado Fin de semana Que ustedes van a estar Por allá Conmigo Compartiendo Pues también Quiero decirte Que soy un afortunado En eso Porque es lo que te digo Cuando tú llevas La calidad De lo que a gente Le gusta Pues eso Camina solo Hubo Supongo Que hubo Un momento En esos años Del programa En que quizás Quiso tirar la toalla Por algo Porque siempre ocurre Al contrario Me le hicieron tirar El partido En gobierno Porque yo soy Un hombre esclarecido Yo siempre he sido Un periodista Que siempre he dejado La mano así Porque he estado Consciente Que el día Que yo le haga así Para coger No podré hacerle Así Entonces Yo la dejo así Y claro Que me Me desaparecieron Un tiempo Por los medios A base A base De papalitazos Bueno pues Fuera de eso Yo creo que Tiene un excelente Programa Se siente Mucha Mucho compañerismo Ahí de verdad Que me gustó Mucho Casi siempre A nivel local Los programas A veces no tienen Como que ese boom Pero Porque a veces La gente No le gusta Apoyar mucho Como lo local Siempre nos gusta Lo internacional O a nivel De capital Por decirlo así Pero no O sea Aquí se siente Que hay buena vibra De verdad Que si Yo lo felicito Yo digo Gian y Heriberto Yo digo Que yo vivo Un día Que un programa De Santo Domingo De cualquier parte Se vea más que el mío Yo me salgo Bien Bien Me salgo Eso es parte De Eso es parte Del proceso Mi seguridad Sobre todo Tuve Sí Porque es que Uno Uno ha salvado También estos programas Uno De uno Tú te encuentras Con mucha gente Que tú Le ha ayudado A poner Salvar un riñón A hacerle trasplante O sea Yo Mi vida También es una vida De altruismo Me encanta Hacer esa parte Y Me gusta mucho La naturaleza Yo siembro mucho Yo he sembrado Yo he sembrado Te digo Más de 50 mil árboles Con estudiantes Y cosas aquí En la provincia Y la región Porque yo me dedico A ese tipo de cosas Me gusta hacer Obra Porque Hasta en 82035 El mismo Jesús dijo Hay más felicidad En dar Que en recibir Bueno Y ustedes saben Detrás de este caballero Que da una imagen Siempre muy feliz En su programa de televisión También hay un gran ser humano Porque la televisión No se trata solo De salir bien bonito Y muy preparado Y hablando muy bonito Y todo O sea Yo pienso que Los que estamos En los medios de comunicación Debemos de tener Un propósito más allá Que de informar O sea Siempre y cuando Podamos ayudar a los demás A mí me parece excelente Y nosotros Tenemos muchas oportunidades De hacerlo Yo los felicito Muchísimas gracias Por su tiempo Y que Aparte de todo Él sigue con nosotros Porque va a ser nuestra guía turística Sí, sí Entonces Vamos a ver Y corito Y corito Ya para concluir Guillermo Hay un punto muy importante Que tú manifestaste También en la ciudad de Boston Donde yo recibo Donde el programa mío se ve Realmente Hay competencia como todo Vamos a llamarle así Y una serie Esa es buena Hace crecer a uno Claro Si se hace con altura Si es mediocre Claro, claro que sí Yo siempre creo Que tú tienes que dar Calidad de trabajo Porque la gente Una gente se equivoca Pero todos no Entonces realmente Yo digo Cuando hay un gran número De persona que te apoya Es porque ha visto calidad Ha visto Bueno Como dijo Yanny Perseverancia En el triunfo Pero sobre todo Cuando tú eres también La humildad Se refleja sobre todo esto Y reiterando La calidad de trabajo Que usted hace al pueblo Que uno se da por completo A una comunidad Que le da seguimiento a uno Yo quiero que usted Se dirija A esa gran masa De hispanos No solamente A los dominicanos Nosotros nos ven Sudamericanos Completamente Allá en Boston Que para los hispanos Que estamos fuera De esta urbe De República Dominicana Pues que algún día Logremos nuestro sueño Volver a nuestra tierra Esperemos que nuestra sociedad También cambie Con esta delincuencia Que nos arropa a todos Pero realmente Yo sé que Un día La buena La buena sociedad Va a triunfar Bueno Vamos a desearle Felicidad Porque la felicidad No existe ¿Momentos felices? ¿Usted corrobora conmigo? Éxito Éxito Sí Esos momentos felices Tú lo logras A través del éxito Porque Definitivamente Pero tú lo haces Con tu trabajo consagrado Yo le felicito Y le deseo salud Paz espiritual Y lo más importante Que sean honestos Con ellos mismos Que es lo más importante Y que piensen En este país Que le vio nacer Este país que le ama Y que nos representen Grandemente Como lo ha hecho Pedro Martínez Que ya es un orgullo Para nosotros Después de marchar Y de tantos artistas Que tenemos Que siempre piensen En la calidad Que siempre piensen Definitivamente En hacer las cosas Por el bien Porque yo Siempre digo Que los científicos De antes Tienen tanta vigencia Después de 100 O 300 años más Porque pensaron Hicieron bien las cosas Hay que hacer las cosas Bien Porque el hombre Su capacidad No se mide Por su capacidad Intelectual Tampoco se mide Por su poderío Por su parte física La grandeza del hombre Se mide Por lo que deja plantado Para que se desarrolle Y si puso O no A pensar a otros En nuevas direcciones Si tú lograste eso Entonces Es una gran cosa Tú tienes Grandeza Que es lo más importante Y si nos Enfocamos En esto Que te acabo de decir Jesucristo Es el hombre Más grande De todos los tiempos Porque aún Sin su presencia física Pues la gente Lo tiene pendiente Eso es cierto Y un saludo A toda la gente Que nos oye Siempre por la llave Que son muchas Casi todos los estados De Estados Unidos Bueno Tú te vas Se van a dar cuenta Cuando estén conmigo allá Así que Se van los montos Se van los montos Guaroa Guaroa Se van los montos Hola Yo soy José Guillermo Dizla Su príncipe Desde Tenares Provincia Hermanas Mirabal Sigan con el programa Uniendo Fronteras Adiós